En las próximas horas podría sellarse definitivamente el acuerdo entre regionalistas y socialistas para formar un gobierno de coalición. En ese gobierno, Martina sería presidenta y Jiménez vicepresidente. Los socialistas se quedarían con tres consejerías que podrían ser la de Presidencia, Justicia Interior, Asuntos Sociales y Obras Públicas. Buenas tardes. Esas consejerías serían para el propio Roberto Jiménez, para Elena Torres o María Victoria Raiza y para Juan José Lizarbe respectivamente. Mañana los socialistas darán previsiblemente el visto bueno a ese gobierno de coalición en su comité regional. Enseguida vemos cómo están las cosas y hoy en Francia ha sido detenido el presunto etarra Iñaki Domínguez H. Lavandaso. De 36 años, figuraba en la lista del Ministerio de Interior de los terroristas más buscados por las fuerzas de seguridad. Ha sido detenido en las cercanías de París en un tren procedente de Milán. La deuda de las comunidades autónomas ha aumentado un 26,4% en el primer trimestre hasta registrar 121.420 millones de euros. La cifra más alta de toda la serie histórica, la de Navarra, ha ascendido a 1.925 millones, la quinta menor de España. N. Considera insuficientes las ayudas de 210 millones de euros para compensar a los productores afectados por la crisis de la bacteria E. coli. Dinero que compensa la retirada de las hortalizas, pero no la bajada de los precios que han caído hasta un 40%. Los vecinos de este portal de la calle Carlos III de Pamplona llevan tres semanas sin agua corriente por culpa de la rotura de una tubería de un bar. Y los del bloque de al lado no tienen ascensor y algunos vecinos incluso se han tenido que ir de casa. La mancomunidad espera resolver el problema en dos días. Llega el verano y para quienes sufren de sudoración excesiva puede ser un auténtico calvario. Ahora tienen una solución, el Botox empieza a usarse para inhibir el sudor. La hipergrosis afecta a un 3% de la población. Y en Deportesnatch de Monreal se ha despedido este mediodía. Dios Asuna en rueda de prensa, lateral Navarro ha confesado que la oferta del Málaga era irrechazable. Monreal se marcha agradecido porque ha sido en el Club Pamplonés donde se ha formado como jugador y como persona. Canal 6 Noticias, Ainhoa Hernández Bueno, ya saben que Yolanda Barcina podría ser presidenta de Navarra el próximo jueves. Todo apunta a que las diferencias que todavía existen para cerrar el acuerdo de ese futuro gobierno de coalición se van a firmar hoy. Así, el Comité Regional del PSN, que es quien debe ratificar el acuerdo, daría mañana su visto bueno a ese acuerdo y la próxima semana los acontecimientos discurrirían conforme a lo previsto. Prácticamente todo es tratado para que Yolanda Barcina sea proclamada presidenta de Navarra el próximo jueves. Horas y horas de reuniones y encuentros entre regionalistas y socialistas que habrían llevado a conformar un gobierno de coalición con Barcina de presidenta y Roberto Jiménez de vicepresidente. En este nuevo gobierno de coalición las consejerías se reducirán a ocho de las que tres podrían caer en manos socialistas. Fuentes consultadas por Canal 6 Navarra aseguran que Roberto Jiménez estaría a la cabeza de la cartera de Presidencia, Justicia e Interior, así como de Administración local. Asuntos sociales sería para Elena Torres o la parlamentaria María Victoria Arraiza y obras públicas para Juan José Lizarbe. No obstante, Diario de Navarra apunta al presidente del PSN, a Román Felones, como el futuro consejero de Cultura. Entre las cinco consejerías restantes, las que corresponderían a UPN, estaría la otra vicepresidencia del gobierno, que sería para una persona de la máxima confianza de la presidenta de UPN. Además, todo apunta a que seguro que este nuevo gobierno contará con algún independiente en sus filas. En innovación podría estar a la cabeza alguien de confianza de Yolanda Barcina, proveniente de la comunidad universitaria. Y más novedades, el nuevo parlamentario José Iribas se postula como el candidato de UPN para el Congreso de los Diputados. Así podría quedar diseñado el nuevo gobierno que ambas partes esperan eche a andar cuanto antes. Lo que está claro es que el tiempo se les echa encima, porque mañana el Comité Regional del PSN deberá ratificar el acuerdo final que alcancen. Un acuerdo que ya está atado a falta de los últimos flecos, los más difíciles de tejer, porque ahora UPN y PSN y Lanfino para que no se les escape nada. Y en la crónica municipal en Pamplona, algunos de los partidos de la oposición ya han comenzado a presentar propuestas. Bildu va a trasladar a los grupos municipales un paquete de 10 medidas para reducir el gasto público en el Ayuntamiento de Pamplona. Han calculado que así podrían ahorrarse 4.680.000 euros al año. Plantean la disminución de la estructura organizativa del consistorio de 15 a 9 áreas, con las que aseguran que se podrían ahorrar 1.200.000 euros anuales. Además, que las concejalías delegadas pasen de las actuales 8 a 4. Una reducción que calculan ahorraría unos 800.000 euros. Otras de las propuestas son anular los pluses que cobran los concejales portavoces, reducir en un 15% los sueldos de Alcadía y altos cargos y en un 50% el gasto corriente. Se llegaría a ahorrar aproximadamente, es un cálculo siempre aproximado, unos 4.680.000 euros al año. Por lo tanto, haceros a la idea que en una legislatura serían alrededor de 19 millones de euros. Por lo tanto, casi 20. Entendemos que son medidas de justicia, razonables y que además permite establecer otra política de prioridades también, desde el propio Ayuntamiento. Mientras, la concejalá de izquierda-esquerra en Pamplona, Durneguino, ha presentado también una batería de propuestas que intentará pactar, ha dicho, con los grupos progresistas orientadas también a la austeridad, con la reducción de altos cargos y gastos protocolarios. Además, van a proponer que se realice una consulta ciudadana para que los pamploneses y pamplonesas decidan si quieren o no seguir adelante con el Museo del Encierro. Proponen también mayor capacidad de decisión de los pamploneses en los presupuestos participativos. Edurneguino ha asegurado que el Partido Socialista ha traicionado los deseos de cambio de los pamploneses y los navarros. El PSN ha sido y es el mejor amante que UPN pudiera desear. Siempre presto, aunque se haga esperar un poco, vistiéndose de ideas para luego desnudarse y procurando la mayor satisfacción a la derecha más exigente. Su historia de encuentros continuados, UPN-PSN, va a seguir los próximos cuatro años en Iruña, traicionando una vez más a la ciudadanía progresista de esta ciudad, que es mayoría esa ciudadanía progresista, pero que ve una y otra vez cómo le secuestran la voluntad, el sentido de su voto, el deseo de cambio. Esta mañana la policía francesa ha detenido al presunto etarra Iñaki Domínguez a Chalanda Basso en las cercanías de París. La detención se ha producido cuando el presunto etarra se dirigía en tren hacia la capital francesa procedente de Milán. Iñaki Domínguez, de 36 años, figura en las listas del Ministerio del Interior entre los terroristas más buscados y está procesado en la causa que investigan los posibles vínculos entre ETA y las FARC. Pues anoche vino Pamplona el expresidente de los populares vascos y actual heurodiputado del PP, Carlos Iturgay, para presentar sus memorias Vivir entre la muerte. El acto de presentación fue en el Hotel Tres Reyes y en esas memorias cuenta Iturgay cómo ha vivido de primera mano el terrorismo y cómo ha tenido que asistir a los entierros de muchos de sus compañeros de partido debido a los atentados llevados a cabo por la banda terrorista. Según Iturgay, ETA se está frotando las manos porque ha vuelto a las instituciones a través de Bildu. Otra vez ETA está frotándose las manos porque le han permitido volver a tener poder y todo lo que se ha andado durante 15 o 20 años se ha desandado. Es verdad que Batasuna, que es Bildu, tenía fuerza, tenía muchos votos, pero no tenía el poder institucional que tiene hoy ETA teniendo... Mientras todo el mundo mira a Francia y Alemania que ya han avanzado en lo que se refiere al rescate económico de Grecia, esta mañana uno de los mayores expertos mundiales en Economía Internacional, Guillermo Calvo, ha comentado a la Universidad de Navarra cómo puede afectar este rescate a España. Para Calvo, catedrático en la Universidad de Colombia, lo mejor para nuestro país sería que la Unión Europea ayudase al reflote griego, mientras que dejar hundir a Grecia podría implicar efectos negativos y desconfianza para nuestro país en el mercado financiero. Este experto en Economía Internacional comparaba a Grecia con un paciente al que le ha dado un infarto tras no haber hecho caso de los consejos médicos. Hay dos cosas. Uno es disciplinar al mercado y al gobierno o al sistema de gobierno antes de que ocurra un accidente. Y otra cosa es, luego que ocurre el accidente, qué es lo que uno hace. Y son cosas muy diferentes. Yo a veces lo pienso como, uno le dice a una persona, mire, no fume, te ha cuidado con la comida y si es posible haga jogging. Ahora, si el señor no sigue esas recomendaciones o algo pasa y tiene un ataque al corazón en la mitad del parque, yo lo ayudo, lo llevo lo más rápido posible al hospital, no le digo empieza a correr o deje de comer. No, porque lo termine matando. Y ese es el tema ahora. Yo creo que ese es un buen ejemplo de donde estamos. Entonces le estamos diciendo al pobre tipo que tuvo el ataque al corazón que coma menos. Bueno. La deuda de Navarra ascendió a 1925 millones en el primer trimestre de 2011. La quinta menor cantidad por comunidades autónomas según datos del Banco de España. A nivel nacional, la deuda de las comunidades autónomas ha aumentado un 26,4% en el primer trimestre de 2011 hasta registrar 121.420 millones de euros. Es un récord histórico. El 11,4% del PIB. La cifra más alta de toda la serie histórica según esos datos del Banco de España. Los datos muestran que desde el año 1995 el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años. El sindicato agrario M ha querido denunciar hoy que las ayudas establecidas por la Unión Europea para compensar los daños causados por la crisis del pepino son insuficientes. Solo compensan a cinco productos y no compensan a la caída de los precios. Caída que ahora temen que se extienda a otros productos como la fruta. Desde el sindicato agrario ENES se denuncia que las ayudas de 210 millones de euros como compensaciones por la crisis causadas por la bacteria E. coli son insuficientes. Aseguran que estas ayudas no cubren la caída de precios que se establecen en hasta un 40% además de que solo cubren la retirada de cinco hortalizas pepino, tomate, lechuga, calabacín y pimiento pero que también se han visto afectadas por esta crisis otros productos. Estamos hablando de un descenso en torno a los 15-20 céntimos en cultivos como el tomate pero es que todo el sector rotofrutícola navarro se va a ver salpicado y perjudicado por esta crisis. Con respecto a las ayudas se establece, por ejemplo un precio de compensación de 33,6 céntimos de euro por kilo de tomate algo que califican de interesante cuando se está vendiendo alrededor de 35 céntimos anteriormente se vendía 50 el problema está en que no se garantiza ese precio ya que si la solicitud de ayudas es mayor entonces se recurrirá al prorrateo. Habría que echar cuentas en cada productor cada horticultor en este caso tendría que echar cuentas a ver si le sale más rentable arrancar directamente pues la plantación que esa es una posibilidad lo que se dice cosecha en verde o la no cosecha. Todos los productores navarros se van a encontrar con el dilema de ver si se acogen o no a estas ayudas pero dudamos que se acojan al arranque o a la retirada de producto sin garantías de esos 33,6 céntimos. Por esto piden apoyo al gobierno de Navarra y aseguran que la caída de precios afectará también a campañas futuras como la de la fruta. Por otra parte desde ENE también se quiere hacer una llamada de atención para que los distribuidores no se aprovechen de la situación para justificar precios bajos. ELA y Comisiones Obreras han registrado esta mañana la convocatoria de huelga en el sector del comercio del metal de Navarra para el próximo 29 de junio con motivo de la negociación del convenio pendiente desde 2009. Los sindicatos que suman el 58,82% de representación en la mesa negociadora han invitado al resto de sindicatos del sector especialmente a LAB y CGT a que se sumen a esta movilización convocada. En el sector trabajan 3.500 personas repartidas en empresas que comercializan maquinaria y mobiliario de oficina e informática almacenistas de hierros y metales ferreterías saneamiento venta de electrodomésticos joyería relojería y bisutería automoción recambios y accesorios de automoción. Y desde hoy hasta el próximo día 15 de diciembre o hasta que se agoten los fondos disponibles está abierto el plazo para solicitar las ayudas de 400 a 800 euros que el gobierno de Navarra otorga al cambio de calderas. El presupuesto es de 300.000 euros y las solicitudes se resolverán por orden de presentación. La convocatoria que se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra tiene como objeto la sustitución de antiguas calderas por nuevos modelos más eficientes. La medida ha sido diseñada para disminuir el consumo energético en calefacción, gas y agua caliente en viviendas y locales y aumentar la seguridad y modernizar el parque de calderas. Esta que ven es la imagen de un espectacular accidente ayer por la tarde en el parking de Baluarte. Este coche se quedó literalmente como ven clavado boca abajo en la rampa de acceso al parking del Palacio de congresos. De los tres ocupantes del turismo aunque parezca mentira solo uno resultó herido leve tras sufrir politraumatismos en un brazo. Eso sí, una joven viandante que pasaba junto al lugar del siniestro tuvo que precisar asistencia médica al presentar un cuadro de estrés y taquicardias. La accidente se produjo cuando el vehículo colisionó contra la valla protectora del parking subterráneo de Baluarte. Dos semanas sin agua y sin poder utilizar el ascensor. Es lo que les ocurre a unos vecinos de un edificio del ensanche Pamplonés. Una fuga en un restaurante parece ser la culpable de esta situación. Los vecinos del portal 44 de Carlos III llevan días sin ver salir agua de sus grifos. Al otro lado de la manzana en el 39 de la calle Castillo de Maya no pueden utilizar el ascensor debido a una fuga que se ha producido en un restaurante situado en los bajos del edificio. Los afectados son sobre todo personas mayores que en muchos casos dependen del ascensor para salir de casa. La situación es muy mala porque mi marido por ejemplo no puede andar y subir las escaleras y van a pasear y se han ido tres personas de la casa a otros pisos por no haber ascensor. Esta señora que no puede bajar pues no sale de casa no ha salido había pensado de que vinieran los de la Cruz Roja o lo que sea. En el bloque 44 de Carlos III sí funciona el ascensor pero llevan días sin agua no pueden realizar las labores domésticas ni mantener una higiene adecuada. 14 días oye sin agua el domingo hizo 8 días estamos al viernes pues fíjate ¿cómo hemos podido llegar a eso? todo día bajando ahí y comprando en la farmacia que mi hijo para beber no me deja de ahí me hace comprar botellas no he puesto la lavadora no he lavado nada. Según los vecinos la empresa que está llevando a cabo la reparación ha prometido solucionar el problema en dos días ahora solo les queda esperar. El Ayuntamiento de Tudela dejará de gestionar el centro de atención integral a la mujer a partir del año que viene debido a la falta de presupuesto el consistorio pondrá fin al contrato que tiene con Abambida empresa gestora el próximo 30 de septiembre por lo que desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre será el propio Ayuntamiento el encargado de gestionar el centro con un equipo municipal formado por el mismo número de profesionales que hasta ahora esperan que a partir del 1 de enero sea el gobierno de Navarra quien se encargue de su gestión. ¿Conocen cómo se practica una anestesia y si realmente implica ciertos riesgos? Hoy en día el Complejo Hospitalario de Navarra ha querido explicar cuáles son los procedimientos habituales para la realización de estas intervenciones médicas. Navarra realiza 30.000 anestesias cada año 79 especialistas y 16 médicos internos residentes se encargan de insensibilizar al paciente antes, durante y después de realizar una cirugía. ¿Pero saben realmente en qué consiste esta práctica médica? La anestesiología es una especialidad médica que consiste principalmente en hacer al paciente insensible al dolor, en mantener las funciones vitales del paciente durante toda la cirugía, en reanimar cualquier tipo de pacientes, en eliminar y controlar el dolor, en organizar y sistematizar la reanimación y la evacuación y transporte de heridos en todo tipo de situaciones. El desconocimiento respecto a la anestesia puede llegar a causar ansiedad y miedo. Los médicos deben ganarse la confianza del paciente y explicarle que los riesgos que conlleva el proceso anestésico son cada vez menores. Es una especialidad que se puede considerar segura. Por nuestra causa o por nuestra culpa el índice de mortalidad alcanza únicamente uno de cada 200.000 actos anestésicos. Eso se puede considerar hoy día que es un riesgo menor que el de coger un vehículo todos los días para salir a la carretera. Y es que la práctica de la anestesia ha avanzado mucho durante los últimos años ayudando a que el proceso de control del paciente sea mucho mayor. El gran avance de la anestesia ha sido sobre todo la monitorización, la medicación también pero la monitorización sobre todo que nos ha permitido ser más seguros. Así que si van a ser sometidos a una intervención pidan toda la información necesaria a su médico y relájense. Pues para los que no tengan miedo a los pinchazos sepan que el Botox se empieza también a usar ahora para inhibir la producción de sudoración excesiva. La hiperdrosis afecta a un 3% de la población y puede llegar a complejarles. Los trucos para mantenerlo a raya los conocemos todos. Lucharse todos los días y el desodorante. Con desodorante. Lavándome. Pero a veces una mano sudorosa o la aparición de un surco debajo de la ropa pueden provocar algo más que una situación incómoda y el problema se agrava con el calor. A mí me pasa cuando sudo mucho que se me irrita bastante la piel y se me pone muy colorado. La hiperhidrosis o sudoración excesiva afecta a un 3% de la población. Me crea un complejo a lo mejor y que es un problema para ti mismo. En las farmacias hay todo tipo de remedios. Cremas o rolón o toallitas. Pero si el problema persiste hay métodos más efectivos. Lo último es una inyección de botox que inhibe la producción de sudor. Lo que hace el botox es bloquear la estimulación nerviosa de la rándula sudoripara. El estrés, el sobrepeso y el esfuerzo físico pueden provocar un exceso de sudor pero sudar es necesario. Para mí significa que soy una persona sano. Es el termostato que ayuda a nuestro cuerpo a regular la temperatura. En un instante llegan los deportes y escucharemos las últimas palabras de Monreal que se va de Osasuna mientras que se queda streaman como principal patrocinador del Sota. Los de Irurzum respiran tranquilos al confirmar la presencia por segunda campaña consecutiva. Siempre que llega el verano nos hacemos una pregunta. ¿Cuál será la canción de este año? Pues hay nombres que nunca fallan. La barbacoa, Ave María o Macarena están entre las 10 canciones favoritas. Llegan ya los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Esta mañana se ha despedido oficialmente ante los medios Nacho Monreal. El de Esquiro dice estar muy ilusionado con este nuevo reto del Málaga en el que va a jugar las próximas cinco temporadas. Gran expectación para la despedida de Nacho Monreal del Reino de Navarra. El nuevo jugador del Málaga ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado de Pachi Izco y el de Esquiro ha reconocido sentirse todavía descolocado. Me cuesta un poco ubicarme el salir de aquí de mi casa como lo ha definido el Presi que es la mejor definición que se puede poner. Muchísimos años aquí muchísima gente conocida muchos amigos pues salir no es nada fácil. Monreal se va del Club Rojillo habiendo jugado cerca de 150 partidos oficiales entre Liga Copa UEFA y una previa de la Champions. Pues sí excepto títulos lo demás se puede decir que he conseguido todo como dices club muy humilde muy trabajador eso sí llegar a la selección la verdad que es algo poco ocasional pero en ese sentido pues el club se ha portado espectacularmente conmigo llevo 12 años todo perfecto. El jugador ha reconocido no haber hablado todavía con su nuevo entrenador Manuel Pellegrini pero desde su llegada a tierras malacitanas ya pudo sentir el calor de la afición. Me impactó muchísimo no me lo esperaba el recibimiento en el estadio pues pues bueno creo que ya lo viste y espectacular 7000 personas que vengan a verme animándome todo lo que montaron ahí que si los fuegos que si los grafiteros que si todo eso pues En su despedida del club en el que se ha formado como jugador no ha podido evitar recordar sus comienzos. Llegué súper ilusionado con el cuco que me dio toda la confianza del mundo es la persona que me ha hecho debutar gran parte de culpa de que hoy está aquí pues es de él pero bueno pero el inicio fue difícil me costó acostumbrarme a todo lo que figura pues a todo lo que representa la figura de un futbolista pero bueno el club me ha apoyado me ha hecho superar ese bache y bueno luego han sido 5 años pues muy bonitos. Nacho Monreal jugará los próximos 5 años en el Málaga y se va de Osasuna muy agradecido con el club y sobre todo con la afición y tras esa despedida de Nacho Monreal el presidente del club Pachizco ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la situación del mercado de fichajes en el que están ahora inmersos para preparar la temporada que viene ha confirmado que Camuñas está negociando con el Villarreal que Quique Solan no contempla una renovación por el momento y que Nino firmará cuando se desvincule del Tenerife ya que él tenga la baja federativa del Tenerife Nino firmará con nosotros y se presentará pero mientras tanto hay que respetar y en esas mismas circunstancias está en el resto de futbolistas Quique Solan tiene contrato con Osasuna hasta el 2012 y nosotros habíamos iniciado unas negociaciones con él para renovarle parece que no quiere en este momento hablar y están paradas Camuñas es futbolista de Osasuna y mientras nos demuestre lo contrario estará en nuestra disciplina a través de sus representantes sí que nos consta que el Villarreal tiene interés pero no nos no hemos tenido ninguna reunión con ellos el sota de fútbol Salas ha asegurado su continuidad en división de honor con la renovación del acuerdo de patrocinio con Triman Navarra que les dará la cobertura para poder seguir renovando las ilusiones de los aficionados navarros en la máxima categoría del fútbol Sala Esta mañana hemos podido ver caras de satisfacción en los representantes de Sota y Triman Navarra que auguran una temporada prometedora Anunciar el acuerdo de renovación como sponsor principal del club deportivo Sota para tanto su estructura profesional como para proyectos humanitarios y la fundación Sota de Triman Siempre es bonito ver que un proyecto como estos sale adelante y aunque la situación no es fácil hemos optado por seguir Con el acuerdo entre las dos entidades se asegura la continuidad de este gran proyecto que estuvo a punto de desaparecer hace dos temporadas Una situación límite y que hizo que fuera el verano más duro de la naturaleza deportiva del club Este proyecto revierte a su vez en las promesas navarras del fútbol sala que ven posibilitada su carrera profesional cerca de casa Para nosotros es sustancial no bajar el pistón ni el presupuesto en la labor de la fundación y además lo hacemos desde el convencimiento y la responsabilidad social de que hay que hacerlo Aunque este año coincidan con otro equipo navarro en la máxima categoría como es el Ríos Renovables y pueden competir en patrocinios Yo voy a echar agua a la gasolina que otros meten Es un año de celebración porque nuestro equipo no ahorra su vida en un espacio físico diferente con una filosofía de trabajo totalmente diferente respetable pero totalmente diferente y que tenemos que estar contentos y ellos celebrándolo Hablando de esfuerzos y compromisos como ejes del club Tató no ha querido acordarse del acturale Orvina Femenino que en su primer año en la élite del fútbol sala y con 11 jugadoras navarras ha mantenido la categoría Con esta renovación de Trimán Navarra seguro que los de Iruzún volverán a luchar por los play-offs Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural Vuelve a mejorar el tiempo hoy con sol y temperaturas claramente más altas que ayer mañana sábado tendremos de nuevo una bajada de las temperaturas y nubes en los cielos y ya para el domingo aunque amanezcamos con temperaturas frescas será un día soleado y si este año no para de llover no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy el mañana agroseguro pase lo que pase tú seguro Se esperan cielos nubosos al principio del día en Galicia y Cantábrico con algunas lluvias débiles tendiendo a disminuir a lo largo de la jornada también es probable alguna tormenta débil en Pirineos poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto de la mitad norte peninsular y Baleares poco nuboso despejado en el resto de la península temperaturas diurnas en moderado descenso en la mitad norte peninsular y en notable ascenso en la costa de Málaga y Melilla y en Navarra para mañana sábado se esperan en la zona norte y noreste cielos muy nubosos con probabilidad de algún chubasco o precipitación débil en el este y sur nubes medias y altas combinándose con algunos claros siendo menos abundantes las nubes por la tarde en la zona occidental y centro predominio de la nubosidad en toda la zona los vientos del norte moderados con alguna racha fuerte las temperaturas máximas en notable descenso y las mínimas sin grandes cambios y si cae pedrisco esta primavera no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana agroseguro pase lo que pase tú seguro el museo catedralicio y cesano de pamplona tiene nueva entrada desde las 12 de esta misma mañana a partir de ahora el acceso será por la puerta principal que también da acceso a la catedral en lugar de la puerta de la catedral a partir de hoy este camino de acceso al museo de la catedral de pamplona a través del claustro ya no volverá a ser recorrido por los visitantes que se acerquen a él y es que esta mañana se ha procedido al cierre de la puerta lateral que venía dando acceso al museo sin duda un hecho histórico nos lleva ahora a este momento importante que decía al principio como es el dejar un poco la puerta lateral que hasta ahora servía de entrada fuera de los horarios de culto a la catedral y a su museo ha sido a las 12 de la mañana hora del ángelus y al son de la campana Gabriela cuando se ha abierto el nuevo acceso al museo que a partir de ahora será por la puerta principal que da acceso también a la catedral la fachada tiene una gran importancia el atrio tiene una gran importancia como lugar de encuentro y parecía fundamental el que el museo la puerta la entrada del museo se realizase a través de la fachada recién restaurada tras la apertura de la puerta los primeros visitantes y curiosos han podido acceder al museo por su nueva entrada este nuevo acceso ha conllevado un cambio en los recorridos de la visita esto supone cambios de recorrido y adecuación de un museo que cada vez va adquiriendo mayor superficie este acto es uno más que precede a la gran inauguración el próximo día 21 en el que habrá un concierto de la capilla de música y los campaneros y habrá pues una una gran recepción aquí a todas las autoridades para comenzar pues una nueva andadura del museo una nueva andadura que desde hoy tendrá que ser atravesando estas puertas la barbacoa ave maría macarena o maría entre las 10 canciones están entre las 10 canciones favoritas del verano georgie dam sigue de moda estas vacaciones el verano llama a su puerta hola bienvenidos no podía ser otro georgie dam y claro no cabe duda mi sesión favorita es el verano y atención porque aquí está el origen de su éxito la barbacoa el chorizo se caía jaja ajiji digo si todo eso se podía meter en una canción la barbacoa después llegó el chiriquito y antes bailemos el bimbo su favorita carnaval 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 te quiero aunque su pasión es esta pero el jazz no vende tanto como esto o esto están en la lista de las 10 canciones favoritas del verano y en el número 1 ¿cuál? un pasito pa'lante María un dos tres un pasito pa' atrás sí triunfo de Ricky ni bien ni mal sino todo lo contrario pero georgie nunca será el rey destronado así nos vamos gracias por habernos acompañado y feliz tarde adiós un pasito pa'lante y un pasito pa'lante Gracias por ver el video.